Me gustas cuando callas, que estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran borrado, y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas que están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas de la alma mía. Mariposa de sueños, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra, melancolía. Me gustas cuando callas, y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza, déjame que me calle, con el silencio tuyo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre, de que no sea cierto. Y estoy alegre, alegre, de que no sea cierto. ¡Bravo!